Dile a tu nuevo querer que no hay nada que perder Porque hace ya mucho tiempo que te borré de mi mente Y no me acuerdo de ti, pues toda mi atención la tengo pues te engañé Que merece en verdad al saberme mirar tal como lo soñé Me cuida, te cuido, me besan, te besan, compartimos sus projariños Y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien lo respetó nunca mía He perdido el tiempo pensando, creyendo las falsas promesas que hacías Ojalá puedas hacerla muy feliz y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí Dile a tu nuevo querer que no hay nada que temer Porque hace ya mucho tiempo que te borré de mi mente Y no me acuerdo de ti, pues toda mi atención la tengo pues te engañé Que no merece en verdad al saberme mirar tal como lo soñé Me cuido, me cuido, me cuido, me cuido, me besan, me besan, compartimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien lo respetó nunca mía He perdido el tiempo pensando, creyendo las falsas promesas que hacías Ojalá puedas hacerla muy feliz y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí Ojalá puedas hacerla muy feliz y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí Todavía hay nada que sufrir la decepción que yo sufrir la decepción que yo sufrí Gracias por ver el video.